Este es el Parque Castañeda, ubicado en pleno centro de la ciudad del Expinal. Ahí, en ese sitio, se hacía un grupo de personas a ofrecer alquiler de los carritos eléctricos y personas que le entregaba a los niños para que pintaran su dibujo preferido. Y también recuerdan que cuando estaba recién inaugurado este Parque Castañeda, aquí venían los niños con sus papitos a divertirse en sábado, domingos y lunes festivos. Y en diciembre, ahora se encuentra el parque en este estado, con grafitis. Y sabiendo que esto es vandalismo, ¿dónde están las autoridades correspondientes? Porque esto tiene cárcel. Ahora miren ustedes la fuente que costó muchos millones en la administración de Orlando Durán Falla. Así se encuentra, con grafitis y con palomos, haciendo sus nidos y dañando esta apreciada fuente. Este es uno de los parques que dejó la administración de Orlando Durán Falla, que al parecer, su costo fue de aproximadamente de más de 5 mil millones. Este es uno de los lugares que tiene el Parque Castañeda, donde los niños venían a distraerse en este parque y así se encuentra. Ahora la pregunta que todos los espinalunos se hacen y los padres de familia que venían a este parque a recrearse es que está haciendo la actual administración de Juan Carlos Tamayo para volver a dejar el parque como lo encontró, arrancando su actual administración, que ha sido nefasta. En este mismo parque venían chicos con sus patinetas a saltar en las bancas que se encuentran en mal estado. Venían a disfrutar, pero aquí lo que dejaron fue vandalismo de estos jóvenes. Y ahora que existe el parque para estos jóvenes que les gusta practicar en la patineta, allí me imagino que estos mismos que hicieron todos estos grafitis deben estar allá. Así que le hacemos ese llamado a la Secretaría de Gobierno y a la Directora de Seguridad y Justicia, a Andrea Quimera Herrera, a que por favor saquen un poquito de ese presupuesto de allí en la alcaldía para que vuelvan a dejar el parque como lo encontró el alcalde Juan Carlos Tamayo. Porque esto da vergüenza ver un parque solo los sábados y domingos y lunes festivos cuando estos parques se veían llenos con niños jugando y ahora ya no se ven. Lo único que se ve es el vandalismo y el consumo de drogas en este lugar. ¿Y qué están haciendo las autoridades correspondientes para solucionar este problema? Que es de todos los días y todos los fines de semana. Propietarios de la motocicleta para cruzar de lado a lado, de la carrera séptima a la carrera sexta y de la carrera sexta a la carrera séptima y como también lo hace la fuerza pública también en sus motos, pasando y recorriendo los parques como si los parques fueran calles, pistas de motocicletas. Entonces, ¿para qué se hicieron estos parques? ¿Para que vinieran a hacer estos grafitis y dejarlos en mal estado? Soy Rafael Hernández para Noticias Radar. Viva bien informado de lo que ocurre en el Espinal y el Tolima con Noticias Radar. Contamos la verdad.